¡Suscríbete! No puede ser ¡Campero! ¡Sal de ahí! ¿Dónde está? No puede ser ¿No puede ser? ¡Es una sombra! Demasiado moreno de estar ahí arriba Y ahora vemos como este tipo AYFC1 de insignia del clan 0123 Es decir, todo un espectáculo Como se sube por aquí Sigue trepando encima de la excavadora Otro saltito más Aquí que me subo Y aquí que me quedo Mira que bien se ve Por un lado, aquí arriba No pasa nada, cualquier cosa que venga Pues me quedo aquí arriba ¿Y que me da mucho el sol? Pues me tumbo Mira, cojo por aquí Vamos a tumbarnos por aquí, nos agachamos Miramos, vemos que disparan aquí abajo Nosotros no pasa nada, nos seguimos arrastrando Y... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Disparos? ¿Tiros? ¿Dónde? Yo sigo aquí tomando el sol Haciéndole a la cartija ¡Eh! Mira, parece que ya hay uno Pero paso Paso de él porque ya estoy tomando el sol No me disparará ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Que me brilla! ¡No! Y es el momento ¿Qué te ha parecido? ¿Un campero? ¿Un pobre novato? ¿O un campero novato? ¡No! 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 ¡No!